Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día, en el viernes de la segunda semana del tiempo de cuaresma. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquén los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José, tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquén, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo. Y se decían unos a otros, ahí viene ese soñador. Démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo, no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En este viernes de cuaresma, la historia de José en el Antiguo Testamento, que fue traicionado por sus hermanos, primero deseándole la muerte y luego vendiéndolo a unos mercaderes extranjeros, es el fruto de la envidia, del rencor de unos hermanos que no valoran la vida de su hermano menor, sino que por el contrario buscan encontrar una ganancia y enfrentar a aquel que sueña con ser distinto. Sin embargo, la historia no termina ahí y nos muestra cómo la maldad sin sentido tiene por momentos consecuencias positivas para la salvación de la humanidad y en este caso del pueblo de Israel, ya que Dios envió por delante a José vendido como esclavo al país de Egipto para nombrarlo rey y administrador de su casa y ayudar posteriormente a su pueblo que padecía hambre. La historia de José traicionado por sus hermanos se repite en Jesús, el mismo que fue traicionado y vendido por 30 monedas de plata. La historia de José como la de Jesús nos muestran que Dios escribe recto aún cuando hay renglones torcidos. Dentro del proyecto de Dios para con la humanidad está la salvación y es por eso que Jesús ha dado su vida por cada uno de nosotros, para hacernos participar del sueño del Padre para con la humanidad, que todos y todas recibamos de su salvación. Que en este viernes de cuaresma la meditación de la pasión, muerte y resurrección de Jesús y la imagen de José en el Antiguo Testamento nos ayuden a poder también nosotros aceptar las dificultades de nuestra vida con la confianza de que Dios nos hará en Jesucristo más que vencedores. Que en su infinita bondad Dios Todopoderoso nos bendiga en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.